Noticias Anime Godzilla Singular Point, el casting. La nueva entrega dentro de la franquicia de Godzilla ha presentado el elenco de actores y actrices de voz. Empezando por los dos protagonistas, Mei y Jung, cuyas voces corresponderán a Yume Miyamoto y Soya Ishige. El estreno de esta serie está previsto para el 2021 en Netflix. En cuanto a la ficha de los personajes, Otros nombres confirmados que interpretarán a los secundarios de la historia son Este nuevo proyecto animado de Godzilla será producido en colaboración entre Estudios Bones de My Hero Academia, Bungo Strike Dogs y Noragami y Orange de Black Bullet, Beast Stars, Dimension W. Y combinará animación tradicional con animación CGI. Debido a que es un estreno global, Japón será el primero en disfrutar esta serie animada, ya que se emitirá en la pequeña pantalla desde abril del 2021 a través de Tokyo MX. Luego llegará a Netflix.